noticias de venezuela de última hora juan guaidó llama a tomar las calles y protestar por recuperar la democracia la reunificación de los venezolanos empieza hoy vamos a ver ahora que estaría presentando proyectando juan guaidó porque ya sabemos que llamar a una protesta para promover el diálogo en méxico no tendría sentido pero vamos a ver cuál sería la nueva propuesta o reformulación del considerado presidente encargado de venezuela juan guaidó hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros nicolás maduro denunció que supuestos grupos terroristas tan court se han infiltrado en venezuela entrenados y financiados en colombia maduro siempre con sus problemas mentales sus delirios y acusando a colombia a iván duque marco rubio y rich scott recriminaron a lópez obrador por no extraditar a nicolás maduro cuando viajó a méxico esta era una de las preguntas señores que más nos estábamos haciendo porque lópez obrador decidió apoyar a dictadores como miguel díaz canner el presidente dictador de cuba y a nicolás maduro que tiene una recompensa por parte del departamento de estado del departamento de estado de 15 millones de dólares y aparentemente vimos a un andrés manuel lópez obrador presidente de méxico conviviendo con estos presuntos delincuentes antes de iniciar con las noticias quiero invitarte a participar en nuestro sorteo de tres mil dólares es sumamente fácil sólo debes de comentar francis yo participo está suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo hace más participas más posibilidades tienes para ganar vamos entrar en materias de los hechos noticiosos más relevantes del día de hoy yo soy francis news con las noticias más impactantes de venezuela juan guaidó presidente interino de la república instó este jueves 30 de septiembre la ciudadanía a tomar las calles de venezuela y protestar por recuperar la democracia en un país que afronta una crisis política económica y social sin precedentes la reunificación de los venezolanos empieza hoy no permitiremos que la dictadura nos divida nuestro llamado a todo el país es salir a las calles por elecciones libres a protestar por recuperar la democracia y promover un acuerdo de salvación nacional dijo en un mensaje publicado en su cuenta en la red social de twitter en una actividad realizada miércoles 29 de septiembre guaidó le pidió a la población que esperen a su gobierno encargado en los cuatro costados de venezuela porque vamos a levantar y agitar ese país hay que salir a todos los rincones a acompañar al ciudadano a exigir elecciones libres y justas a exigir una elección presidencial que nos deben desde 2018 a salir de esta tragedia y los vamos a acompañar vamos a estar con nuestra gente señores de que juan guaidó antes de estar llamando a una protesta o llamando al pueblo a lanzarse a las calles él debe de fijar en calidad de presidente interino una fecha para las elecciones no hay que esperar al 2024 ya el venezolano dice que no aguanta más todos los que nos han escrito y que nos comentan dicen que no pueden esperar hasta el 2024 pues guaidó debe de tomar tomar ese poder que se le ha conferido mediante la constitución y nombrar un ministro de defensa y ponerle fecha a las elecciones cambiando a noticia nicolás maduro líder del régimen en venezuela denunció que supuestos grupos terroristas colombianos mejor conocidos como tank or se han infiltrado en el territorio nacional y esto lo tiene muy nervioso se ha dicho inclusive que puede que hasta se hayan infiltrado en el palacio de miraflores parte de la estrategia de la oligarquía colombiana es infiltrar a nuestro país de grupos terroristas armados narcotraficantes de colombia los mejores conocidos como tank or no son ni guerrilla ni pseudo guerrilla ni páracos son tan con terroristas armados narcotraficantes de colombia ahí vimos que en cierto sentido maduro defendió al el n y las farc en una transmisión de venezolana televisión btv maduro instó a toda la fuerza militar y de inteligencia del país a declararle una fuerte confrontación e ir por ellos sacarlos del país capturarlos y acabar con esa amenaza a la seguridad y la paz de la nación maduro estaría muy nervioso señores ya están muy cerca del palacio de miraflores sus bunkers han sido revelados y por eso está en shock desesperado en hora buena señores dos senadores estadounidenses reprendieron el jueves o este jueves al presidente de méxico andrés manuel lópez obrador por recibir al mandatario venezolano al dictador nicolás maduro usurpador de miraflores en la reciente cumbre de la celac y no extraditarlo a los eeuu donde es requerido por narcotráfico en este sentido lópez obrador violentó los acuerdos que ha estado trabajando y también firmando creando con el presidente de los eeuu andrés manuel lópez obrador traicionó a biden en una carta los republicanos marcos rubio y rick scott senadores de florida también reprobaron a lópez obrador haber acogido al jefe del estado cubano miguel díaz canel para las celebraciones del bicentenario de la independencia en méxico esperamos que su decisión de recibir al narcodictador nicolás maduro y al títere de la dictadura cubana miguel díaz canel no sea indicativo de un gobierno de los principios de su país en el respeto por la democracia y la libertad escribieron rubio de origen cubano y scott consideraron que lópez obrador incumplió compromisos internacionales sobre crimen organizado transnacional al no detener a maduro cuando asistió a la cumbre de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños celac realizada en la ciudad de méxico el 18 de septiembre recordaron que el 26 de marzo del 2020 el departamento de justicia estadounidense imputó a maduro de narcoterrorismo comparte suscríbete dale like que activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y y y